El Consejo de Estado apoya por unanimidad al Gobierno. En su dictamen, este órgano consultivo aprueba la formulación jurídica del Ejecutivo contra la Ley Catalana de Consultas y también contra el decreto de convocatoria del referéndum. Artur Mas contestó anoche a las preguntas de Ana Pastor en el programa El Objetivo de la Sexta. Allí el Presidente aseguró que no hay plan B, que el plan es votar. También dijo que si el Constitucional suspende la Ley de Consultas, presentará alegaciones. Y al margen de todo esto, la maquinaria para ese referéndum ya está en marcha. 5.400.000 catalanes están llamados a votar el 9N y tendrá un coste de más de 9 millones de euros.